¡Suscríbete al canal! El actor Tobey Maguire vivió tres multimillonarias aventuras nacidas en un cómics de los años 60. El cuarto filme tiene importantes cambios desde su protagonista, Andrew Garfield, actor angloamericano conocido por ser el cofundador de Facebook en la película Red Social. Sony invirtió una gran cantidad de dinero en las estrategias de marketing, teniendo en cuenta que la historia se reinicia, además de un nuevo director, Mark Webb, y Emma Stone, la actriz que da vida a la novia rubia del Hombre Araña. El lanzamiento del filme ya comenzó en varios países de Europa previo al estreno en Estados Unidos. Sony invitó a Subrayado a conocer a sus intérpretes y director en un encuentro que tuvo lugar en Río de Janeiro, cuyas notas daremos a conocer en distintos informes previo al estreno en Uruguay el 6 de julio. El sorprendente Hombre Araña tiene ahora el rostro de Andrew Garfield, joven actor de 28 años, con carisma, hombre sencillo, ya se ha lucido ante críticos internacionales, y la trama del filme retoma los orígenes del superhéroe, explicando qué ocurrió con sus padres, cómo adquirió sus poderes, su primer amor, y por supuesto, quién le llevó a salvar Nueva York de una aterradora amenaza, en este caso un científico Hombre Lagarto, que hará todo lo posible por comerse a la araña. La historia vuelve a sus inicios. La historia vuelve a sus inicios.